La Municipalidad Provincial de Cañete, en su afán de apoyar al Magisterio Cañetano y en coordinación con la Universidad Daniel Alcides Carrión, ofrecerán diplomados en docencia, salud, administración y ciencias de la comunicación. Estimado vecino, ven e inscríbete en la Biblioteca Municipal y participa de esta oportunidad de capacitación que te ofrece la Municipalidad Provincial de Cañete. Mayor informes a los teléfonos 968-223670 y al 976-137989. Vacantes limitadas. Alex Bazán Guzmán, tu amigo, tu alcalde.